Gracias. Señor, abre mis labios. Mi boca procurará tu alza. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro de ojos. Que Dios nos bendiga, que le queman hasta los confines del orden. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, ven y te adorémosle. Ven, Señor, no tardes, en el que te esperamos, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. En el mundo muere de frío, que algo ha perdido el creador, los hombres no son hermanos, porque han matado al amor. En el mundo de la noche sufría, vive el mundo de favor, para buscar el gran esperanza, buscando a tu fe, Señor. Al mundo le falta vida, y le falta corazón, le falta cielo en la tierra, sino la rienda a tu amor. Rompa el cielo en su silencio, baja el bronceo a la flor, ven, Señor, no tardes tanto, ven, Señor. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tu no lo desprecias, Señor. Amén. 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 de Dios no inculcar sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lágame, quedaré más blanco que la nieve. Hazle oír el mosto y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparanja de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mi corazón puro, remuébame por dentro con el Espíritu libre. No me arrojes del monte tu rostro, no me quites tu santo Espíritu. Devuélveme a la alegría de tu salvación, apriánzame con espíritu que en el ojo. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Y en la alegría santero mío, Dios salvador mío, y cantar abriendo a tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo perdías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bomba, por una excepción, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, al saclarar los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmularán tomillo. gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hoy en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor. Acorda. Señor, he oído tu palma, he presionado tu obra. En el medio de los años, gran y salá. En el medio de los años, mani y espiezaná. Y en el reloj, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de la misericordia. El Señor viene de la misericordia. El Señor viene de la misericordia. Su mano de estrella, me mando su poder. Salve a salvar a tu pueblo, a salvar a tu hundido. Y se hace mal por tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Yo lo hice y temblaron mis entrañas. Al oídos se cremecieron mis labios. Mientras un escalon río por los huesos, vacilaban mis piernas a la paz. Tranquilo, espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la ligera no está hierba, y la viña no tiene el fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna, y los campos no dan cosecha. Aunque se acaban las comienzas del reino, quiero que las aguas en el establo. Yo he soltado en el Señor, de gloria en Dios mi salvador. El Señor soberano de mis fuerzas, desde la tierra de la selá, y las de caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor Jerusalén. Amén. ¡Aguarás tu reacción! Él ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus propiedades, deshaciado un flor de harina, Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre de los ojos. Manda la nieve como orada, es parte de la estarcha como se guisa. Hace caer hielo como migajas, y con el frío congeladas agua. Él envía una orden, dice Enrique, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra, d'accord, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación no lo así, viviendo a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorífica al Señor, Jerusalén. Esto dice el Señor, saldrá de Jacob un príncipe, su Señor saldrá de en medio de él. Me lo acercaré, y se llegará a mí. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Sobre ti Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor, y al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre ti Jerusalén, amanecerá el Señor. Amén. Sobre ti Jerusalén, amanecerá el Señor del Señor. Oh Dios, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Oh Dios, bendito sea el Señor, Dios de Israel. La salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos gloria. Oh Dios, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Oh Dios, bendito sea el Señor, Dios de Israel. 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 Cuidado, Señor, nuestro Dios, en tierra. Oremos, hermanos, a Cristo nuestro Redentor, que ha venido para darnos la justificación y digámosle con júbilo, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, Señor, cuya venida en la carne anunciaron antiguamente los profetas, haz germinar en nosotros la semilla de las virtudes. Ven, Señor Jesús, concede a los que anunciamos al mundo tu salvación que encontremos también en ti nuestra salvación. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste a liberar a los oprimidos, cura las dolencias de los que sufren. Ven, Señor Jesús. Tú que reconciliaste al mundo con Dios en tu primera venida, absuélvenos de toda condenación cuando vengas como juez. Ven, Señor Jesús. Repitamos las palabras de Jesús pidiendo al Padre que venga a su reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso concede a tu pueblo permanecer siempre en vela, aguardando la venida de tu Hijo, para que cumpliendo lo que Él mismo, autor de nuestra salvación, nos enseñó, podamos salir a su encuentro con nuestras lámparas encendidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es, el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su llegada y esté siempre con todos ustedes. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Casita Sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, el venerable Cabildo se reúne para ofrecer a Dios el culto más grande, presentado en la Casita Sagrada Santa María de Guadalupe, la Eucaristía conventual que la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y en esta ocasión, tenemos la alegría de recibir a nuestros hermanos peregrinos del Grupo Valesi. Es un corporativo muy grande que involucra varias empresas, principiando por la Fundación Guillermo Barroso Corrichi, la Industrial Inval, la Importadora y Exportadora Batra, Papelera El Fénix, la Imperial Fiercom, Industrial Vaca, Textiles Quirúrgicos, Dalia Textil, Tecnibendim, la Industria Man de México, Homa y Dos Corazones. Sean bienvenidos, que María Santísima los recibe, que ella los cubra con su manto, los proteja a ustedes y a todas sus familias. Bienvenidos. Hermanos, todavía sumergidos en esta alegría que nos han traído las fiestas guadalupanas, los invito a ingresar en el Misterio Santo. En este día, tenemos la dicha de celebrar un gran cumpleaños de un hermano nuestro, su padre, Moisés Babila. Padre Andrés Moisés, 83 años, una vida dedicada, dedicada a Dios nuestro Señor, y dignísimo, en aquel tiempo, dignísimo párroco de Coautitlán, ahora capellán aquí, de coro en el santuario. Que Dios nuestro Señor te bendiga, Padre Moisés, y te siga animando con esa alegría, esa fraternidad que siempre has tenido. Hermanos, pidamos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios y Padre nuestro, que por el anuncio del ángel quisiste que tu verbo se encarnara en el seno purísimo de la Virgen María, concede a tu pueblo que al venerarla bajo la advocación de Guadalupe, Amén. Espere con su misma ternura la venida de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías, esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel, yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos, sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar, tu descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios, y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Palabra de Dios. 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 a su encuentro, él es el príncipe de la paz. ¡Gracias por ver el video! El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. 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 Hermanos, hermanas. En la palabra de Dios para este día, encontramos grandes enseñanzas que nos pueden ayudar a vivir mejor este Adviento, esta preparación ya próxima a la Navidad. La primera lectura está tomada de un antiguo libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de Isaías, que se concentra sobre la revelación del Señor como el Dios único de Israel. Ofrece este texto una serie de nombres y especialmente a partir del título de Redentor, aparece un título muy importante, el Santo de Israel, que quiere decir el Dios que rescata a su pueblo. Esta expresión aparece constantemente en libros proféticos y posteriormente fue aplicada a Jesús mismo cuando realizaba sus milagros y en la entrada a Jerusalén, el Santo de Israel, el que llega, el que se presenta para santificar, para salvar a un pueblo. Y ahí encontramos el basamento de lo que aconteció en el acontecimiento guadalupano en 1531, cuando Santa María de Guadalupe se presenta a nuestro hermano San Juan Diego, con los cuatro nombres tan antiguos y al mismo tiempo que hacen referencia a estas realidades del Santo de Israel, el Creador de las personas, el Señor del cerca y del punto, el que todo lo puede, el centro del universo, quien cuida de todo. Vemos aquí en la profundidad, hermanos, esta intención de Dios, su acción salvífica, que es llegar al corazón de un pueblo para establecer ahí su realidad, su presencia, su santidad. A lo largo de los siglos, sabemos que el pueblo de Israel, en momentos, fue muy piadoso y fiel a la alianza. Sin embargo, hubo momentos en los cuales, llegando con otras culturas, se olvidó del Dios único. Parecía que estaban atraídos por otras realidades. Y ahí podríamos compararnos nosotros, en la actualidad, cuántas otras cosas nos atraen y nos desvían del Dios de salvación. ¿Cuántos no piensan que la respuesta está en realidades financieras o económicas? ¿Cuántos no fundan su esperanza y su vida en promesas políticas o electorales? ¿Cuántos, en la posesión del dinero o del poder en la actualidad, son capaces, incluso, de iniciar una guerra mundial? de edificar muros, de cerrar fronteras, de romper familias, de deshacer pueblos establecidos en un país completamente lleno de migrantes. ahí, hay una semejanza muy grande con lo que precisamente Israel se desvió, se alejó de la palabra eficaz y creadora. Y cada uno de nosotros, en este tiempo de preparación a la Navidad, podríamos hacer un examen de conciencia diciendo, Señor, ¿y dónde me encuentro yo? ¿Y dónde está mi corazón? ¿Qué fundamenta mis afectos profundos? ¿Y qué pienso que es lo sólido y quién me va a salvar? Es momento, en la cercanía de la Navidad, de reconsiderar el tema del Dios encarnado. Y es precisamente lo que introduce Jesús en el tema del Evangelio de hoy. Parece simpática esta imagen que presenta Jesús a las multitudes que lo oían. ¿A quién voy a comparar esta generación o esta gente? Y toma la imagen de unos niños jugando que una parte de ellos entra en conflicto con la otra parte de los niños porque no quieren jugar. Reciben la invitación a participar pero no quieren. no quieren ni una cosa ni otra sino permanecer totalmente enmuinados, totalmente perdidos, sin querer hacer nada. Y esta era la realidad que Jesús precisamente presentaba en ese momento. Sus contemporáneos se habían totalmente sacudido con el mensaje de Juan el Bautista y con la persona de Jesús. Para muchos era incomprensible las realidades que colocaban de conversión de regreso a la alianza y prefería a esta generación ser caprichosa y mantenerse sin hacer nada. Por eso esa semejanza de los niños caprichosos. Y precisamente al final del Evangelio de hoy está la respuesta al estilo de Dios. Una frase por encima de todo está la sabiduría de Dios. ¿Qué se refiere Jesús con esta frase? La sabiduría de Dios que todo lo sacude, que penetra a lo más profundo de las conciencias y que dispone la voluntad y la libertad para acoger la presencia de Dios. Jesús se refiere a esta hora desconocida de Dios. A esa hora que en el Evangelio de San Juan constantemente se refiere mi hora no ha llegado. Y esa hora de Dios es la hora de la salvación. La hora de la plenitud de la sabiduría donde todo cae y donde queda destrozado el pecado, el mal y la muerte. Pero al escuchar este anuncio de la salvación, esa generación, esos contemporáneos de Jesús se atrincheraron en sus excusas. O mejor dicho, en el desinterés, en la resistencia a la invitación a acercarse a la llegada del reino de Dios. Y aquí vendría nuestra segunda pregunta. Nosotros, en esta época, ¿qué hacemos? ¿Verdaderamente preparamos la llegada del Salvador, de nuestra salvación? ¿O estamos tan ocupados preparando otras cosas o celebrando brindis, comprando regalos, gastando lo que no tenemos? ¿O simple y sencillamente nos angustia la Navidad? Ante esta realidad, hermanos, la palabra de Dios nos invita a reconsiderar dónde estamos ubicados. En el fondo, ¿qué es lo que quiere Jesús? Sacar de nuestro caprichoso corazón y sentimiento la amargura, la tristeza, la inmovilidad y colocar en nuestras vidas la alegría y la paz. y de eso, hermanos, las pasadas fiestas guadalupanas fueron un primer empuje, un primer anuncio de decir puedes sumergirte en la alegría de tu Señor que te ha enviado a su Santa Madre para que esté contigo? ¿Eres capaz de redescubrir esa alegría que no proviene de lo externo y de las fiestas y de los brindis y de las posadas sino la alegría que proviene de Dios mismo? Indudablemente Jesús al presentar esta oferta de la sabiduría pide que seamos humildes que aceptemos la misericordia de Dios no a través de las riquezas o de la sabiduría humana sino a través de una obediencia personal de una humildad personal y de una capacidad de amar a nuestros hermanos y ahí está la clave para introducirnos en esta época tan alegre siendo obedientes a lo que Dios me pide humildes como María Santísima llamando al prójimo como Jesús mismo que se hizo niño un Dios todopoderoso recostado en el pesebre acariciado por las manos y los brazos de su madre y esta misma jovencita de Nazaret nos lo trajo a la proximidad a la cercanía de nuestras realidades en el nuevo mundo en 1531 acabamos de celebrar este aniversario de los 486 años está ante nosotros esta invitación acércate a la alegría sumérgete en la sabiduría de Dios que llega para hacerte ver la vida de otra manera cada uno responde en profundidad y entonces estaremos verdaderamente preparando adecuadamente esa llegada del Santo de Israel nuestro Redentor Jesucristo el Señor oremos al Señor que ya llega pidamos que nos muestre su rostro y salve a toda la familia humana a cada petición respondemos ven Señor Jesús ven Señor Jesús por la Santa Iglesia de Dios para que imite siempre la actitud creyente de María que con su humildad agradó al Señor y con su obediencia reparó la desobediencia de Adán oremos por todos los hombres para que lleguen a creer en Cristo y en él descubran la manifestación divina de Dios oremos por los que viven tristes para que la venida de Cristo sea el comienzo de alegría y de esperanza oremos por todos nosotros para que las pruebas de la vida sepamos ver a Dios presente y salvador oremos por los peregrinos del corporativo Valencia y todas las empresas que lo conforman para que el Señor atienda sus intenciones y necesidades por la por la intercesión maternal de la siempre Virgen María de Guadalupe oremos por nuestros hermanos presbíteros Padre Jesús Soto Padre José Moisés Samuel Fabila y Padre Arturo Mejía para que al celebrar su cumpleaños el Señor los colme de gracias y bendiciones oremos Señor cuyo reino ya está en medio de nosotros escucha la oración de tu pueblo y haz que sepamos descubrirte y esperarte en todos los acontecimientos de la vida por Jesucristo nuestro Señor Amén yo no soy nada y del polvo nací pero tú me amas y moriste por mí ante la cruz sólo puedo exclamar tuyo soy tuyo soy tuyo soy cuando te rodillas yo te miro Jesús veo tu grandeza y mi pequeñez que puedo darte yo sólo mi ser tuyo soy tuyo soy tuyo soy tuyo soy tuyo soy Padre tuyo soy 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 Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, santifica estas ofrendas por el Espíritu que fecundó el seno de la Virgen María, para que por su medio recibamos el fruto bendito de su vientre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque al llegar la plenitud de los tiempos, la Virgen María, Madre del Verbo, entonó llena de gozo el cántico de tu alabanza, y quiso después testimoniarnos su amor materno en la colina del Tepeyac, invitándonos a acudir a su protección y amparo invocándola como Santa María de Guadalupe. Ella, como buena madre, nos ha enseñado también a cantar la gloria de tu nombre, por todo el bien que por su intercesión has hecho a este pueblo tuyo. A ella nos unimos en su alabanza y proclamamos la grandeza de tu amor, unidos a los ángeles y a todos los santos, diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ejecución de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados». Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 ¡En piedad de los otros! ¡Ordero de Dios, evitas el pecado del mundo! ¡En piedad de los otros! ¡Ordero de Dios, evitas el pecado del mundo! ¡En piedad de los otros! ¡Ordero de Dios, evitas el pecado del mundo! ¡Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Dichosos los invitados a la Cena del Señor! ¡Ordero de Dios, evitas el pecado del mundo! ¡Ordero de Dios, evitas el pecado del mundo! ¡Levántate, Jerusalén! ¡Súbete a la cumbre! ¡Contienta la alegría! ¡Predes trae tu Dios! ¡Levántate, Jerusalén! ¡Súbete a la cumbre! ¡Contienta la alegría! ¡Predes trae tu Dios! ¡De la crepía los bordes destilarán dulzura! ¡Y las rodillas suya le serían! ¡Levántate, Jerusalén! ¡Súbete a la cumbre! ¡Contienta la alegría! 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 ¡Contienta la alegr ¡Sóbrete a la cumbre, contempla la alegría! ¡Ven a entrar en tu Dios! ¡El Señor está en medio de nosotros, un poderoso Salvador! ¡Levántate en Jerusalén! ¡Súbrete a la cumbre, contempla la alegría! ¡Ven a entrar en tu Dios! ¡Sóbrete a la cumbre, contempla la alegría! ¡Ven a entrar en tu Dios! ¡Sóbrete a la cumbre, contempla la alegría! ¡Ven a entrar en tu Dios! 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 ¡Ven a entrar en tu Oremos, Padre Celestial, que nos has revelado el designio de salvación al querer que la Virgen María fuera la Madre de tu Unigénito. Señor, concédenos por la encarnación de tu Hijo a quienes hemos recibido en alimento a guardar anhelantes su segunda venida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial, sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Y imploramos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María, de los Santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!